Quiero que estés en mi alma y cada día estaré en mí. Es mi mayor anhelo sentir tu santa presencia en mí. Todo, tú llenas todo, llenas mi alma y mi corazón. Triste será mi vida si está vacía sin ti Jesús. Aunque lo tenga todo, nada tendría lejos de ti. Es como el buen olor, como agua fresca de manantial. Son ríos de agua viva, es un fuego espiritual. Son ríos de agua. Son ríos de agua. Son ríos de agua. Quiero amarte como tú me amaste en esa cruz, dando tu cuerpo santo por este cuerpo de pecado. Y con toda tu sangre mis pecados pude lavar, solo puedo decirte ante esta obra, gracias Jesús, Cristo. Llena mi vida, llenala con tu poder, Espíritu Dios. Es como el bueno león, como agua fresca de manantia. Son ríos de agua viva, es un fuego espiritual. Son ríos de agua viva, es un fuego espiritual. Son ríos de agua viva, es un fuego espiritual.